No, ustedes no. Órale, chavos. Mira, aquí mi chiquitín, ya se nos fue, nada más. Creo que en México lo que hemos tenido ya desde hace muchos años es una democracia muy participativa. En los últimos 50 años se ha gestado la gran revolución tecnológica que está. La posibilidad de hacer mensajes, probablemente estamos hablando de 6 mil millones de teléfonos celulares en una población de 7 mil. ¡Llevo! ¡Oh, como hace que se quita! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Qué습니다! Está el arquitecto Fernando Rodra. Como introducción, quizás planteáramos el placer.